Vamos saludando entonces, se va viendo Liliana Calonge, María Teresa Atencia, profesor Walter Rivera, Johnny García, Alejandra Rivero, todos están bienvenidos a este espacio. Vamos a ir dando la palabra a Lisset Arena, quien es la coordinadora de permanencia estudiantil y es quien, indico, lidera este espacio llamado Feria Permanecer, una actividad de la coordinación de permanencia estudiantil adscrita a la División de Bienestar Institucional. Gracias, muy amable. Pues, a quienes no identifican, a quien les estuve hablando, es Mary Montenegro, es la jefe de Bienestar Institucional. Gracias por dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes y a todos nosotros. Como bien indicó, pues, desde permanencia estudiantil y, por supuesto, bienestar institucional, siempre estamos atentos y prestos a estar apoyándoles a ustedes en lo que necesiten los diferentes procesos, tanto académicos como administrativos, para que, pues, ustedes puedan tener lo posible a la mano, o cerca de ustedes, toda la información que requieran para siempre tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Empezamos, entonces, la Feria Permanecer desde el día lunes 18, va culminando hasta el viernes 22. Hoy corresponde este espacio importantísimo, exclusivo para la Facultad de Ciencias de la Salud. Para todas las facultades ha habido un espacio y, por supuesto, con ustedes no iba a ser la excepción. Traemos para ustedes información muy importante y es la recomendación que siempre que tengan alguna duda, vayamos a la fuente que tenga esa información veraz, que esa información oportuna, de manera, pues, que podamos estar al tanto de todo lo que pasa en la institución. Bien, en este momento, pues, les estamos proyectando una imagen que corresponde al programa de permanencia estudiantil, ¿sí?, que es de lo cual, pues, quiero iniciar esta intervención. Antes, quiero recordarles la importancia de su participación. Agradecerles por este espacio que han podido disponer dentro de su agenda, sus ocupaciones y que también, ojalá, puedan motivar a sus demás compañeros y también a familiares para que estén informados de lo que vamos a hablar acá. Asimismo, la participación en esta actividad suma a sus horas de bienestar. Bien, entonces, en el chat, por favor, indicar su nombre completo, programa y semestre al que pertenecen. Hoy suman dos horas de participación de bienestar institucional. Todos los días tenemos una programación para ustedes desde las diferentes áreas, así que pueden escoger la que sea de su preferencia. Bien, tenemos de desarrollo humano, precisamente esta mañana tuvimos una conferencia. Tenemos también hoy una actividad con arte y cultura, esta que se está desarrollando. Mañana también vamos a tener de deporte, todos los días, de hecho, tenemos deporte, porque tenemos una rutina de ejercicios. Entonces, manténgase informado en nuestras redes sociales, en este canal también, en el canal de YouTube de la institución, también van a encontrar toda la información que requieran. Por supuesto, también están nuestros correos, que siempre hemos estado dispuestos para atenderlos, que también los hemos publicado en nuestras redes sociales para que podamos estar siempre conectados. Que no se sienta de que el hecho de que hayamos cambiado la virtualidad, pues de pronto vayan a sentirse que están alejados de su institución, de sus compañeros, de sus docentes o administrativos. Ahora aún más estamos conectados. Bien, entonces, como les comento, en Bienestar Institucional hacemos parte, todo un grupo completo en el cual siempre tenemos la mejor disposición en conocimiento, en actitud, de manera que podamos aportar a su formación integral. Dentro de la formación integral está desarrollo humano, arte y cultura, deporte y recreación, y por supuesto, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, quien también con mucha frecuencia tiene actividades para todos ustedes y toda la comunidad como tal de Corpo Sucre. Todas las actividades y todo lo que proponemos va apuntando al ser. Desde permanencia estudiantil tenemos unas fases en las cuales les estamos acompañando desde su inicio, cuando hacen las entrevistas, que apoyamos a la facultad, cuando hacen la jornada de inducción, muchos podrán recordar esa jornada de inducción, cuando empezaron a conocer a sus compañeros, a identificar a sus docentes, a hacer el recorrido por la institución. Seguido a eso, también podemos encontrar los diferentes talleres nivelatorios a los cuales ustedes pueden acceder y en todo momento pueden estar en contacto con su facultad en caso que lo necesiten. Tenemos una encuesta de caracterización en el cual lo hacemos todos los periodos con el fin de conocer las particularidades, el contexto en el que ustedes se desenvuelven y es para poder llevar de forma oportuna todas estas intervenciones que les acabo de indicar desde cada una de las coordinaciones. Las tutorías no han parado. Recuerden que si necesitan en cualquier momento de su formación durante el periodo académico alguna tutoría la pueden solicitar directamente con su docente concertar un horario para que se pueda dar con tranquilidad. Tenemos talleres psicoeducativos que están siendo dirigidos por parte de desarrollo humano y por supuesto tampoco hemos parado en ese sentido. De hecho, tenemos opciones bastante interesantes para que ustedes puedan cumplir sus 40 horas. Son unos cursos en los cuales ustedes se pueden capacitar, envían al correo electrónico de la coordinadora de desarrollo humano adriana-hermosilla arroba corposucre.edu.co ese certificado y pues pueden contar con su participación de las 40 horas. Orientación psicológica tampoco ha parado. pueden contactar a nuestra coordinadora concertar una cita naturalmente va a ser de forma virtual en este momento por la continencia y queremos seguir apoyándoles a ustedes. Está también el apoyo financiero si bien no depende de todo de bienestar institucional y de permanencia pero sí estamos ahí para brindarles la orientación que necesiten. Trabajamos en equipo con la coordinación de crédito educativo y ahí están los auxiliares está la misma coordinadora Yuranis con quien pues pueden también acceder a su a la información al correo por ejemplo que es yuranis-gonzales arroba corposucre.edu.co si necesitan información sobre si tienen algún crédito o quieren acceder a algún crédito ya sea con nuestra institución en el sentido por ejemplo cuando han accedido a ICTex ellos le pueden orientar en ese aspecto también está en la parte de reingreso esto sucede cuando el estudiante por algún sentido o alguna razón tuvo que hacer una pausa en sus estudios pero quiere volver de pronto ustedes conocen algunos compañeros que por cualquier razón tuvieron que recurrir a hacer una pausa en sus estudios pueden volver hay unas fechas específicas hay un proceso a seguir entonces desde bienestar y permanencia estudiantil estamos atentos para apoyar a ese reingreso a la institución también hacemos talleres de entrevista y presentación personal esto para pues apoyarles a ustedes en la preparación para el entorno laboral de manera pues que con tranquilidad puedan sentirse orgullosos de ser egresados de esa institución además de su formación profesional que también de forma integral tengan esos conocimientos básicos y por supuesto también el manejo de la ansiedad en procesos de selección que pues todos nos enfrentamos a eso entonces todo esto para recordarles la importancia de mantenerse en contacto con las diferentes áreas de la institución y ahora pues doy paso a nuestra decana Janet Parra en el cual pues en esta tarde nos trae una información a recordarnos aspectos importantes formas de contacto y por supuesto dar respuesta a todo aquello que ustedes quieran plantear recuerden en sus participaciones en el chat colocar su nombre completo ¿verdad? y semestre por supuesto sabemos que están en fisioterapia entonces indíquenos el semestre al que pertenece y si desde ya tienen alguna duda pueden ir la redactando y pues por supuesto la profe nos estará aclarando cada duda profe bienvenida muchas gracias por participar en este café y pues la dejo pues con todos sus chicos que estamos aquí atentos a escucharles la información que nos traen esta tarde bueno muchas gracias Lisette y a bienestar institucional por este espacio que es bien importante para aclarar todas aquellas dudas de nuestros estudiantes chicos muy buenas tardes Dios me los bendiga como están pues contándoles que me hace mucha falta es verdad que el aprecio de ustedes el estar juntos siempre es importante y necesario pero como decía Lisette no estamos desvinculados de ustedes estamos pendientes a hacer todo lo que lo que es mejor para el bien de ustedes entonces ha sido un trabajo de un trabajo que hemos trabajado en conjunto con todos los docentes del programa de fisioterapia estamos reinventándonos no ha sido fácil se los aseguro que no pero hay docentes que han salido supremamente adelante con unos videos super chéveres unos tutoriales muy buenos entonces la idea es que también ustedes con qué fin lo hacemos lo hacemos con el fin de que ustedes se sientan tranquilos por el fin de que a la vez puedan aprender y completar las competencias que son necesarias para el que hacer de fisioterapeuta esta tarde vamos a iniciar con unas preguntas muy frecuentes que de pronto en el transcurso de este mes y medio que hemos estado en la virtualidad han salido y han surgido una de ellas es qué hago si no me sale el curso en Esplavia o tengo algún problema técnico con esta plataforma como es de conocimiento de todos no únicamente estamos utilizando la plataforma Esplavia por lo del problema de la conectividad los docentes han sido muy recursivos creo que todos los docentes tenemos grupos de whatsapp con cada asignatura que dictan y por ese mismo medio los docentes les han enviado las actividades todas las actividades son grabadas y el docente posteriormente tengo entendido las mandan a su grupo de whatsapp o a los correos electrónicos entonces no únicamente la plataforma Esplavia sin embargo aquellos estudiantes que pueden acceder a la plataforma Esplavia hay un correo que es el de soporte técnico donde ustedes pueden mandar sus quejas sus reclamos si de pronto no tienen una actividad que les salga o con el mismo docente decirle al docente que tienen problemas de plataforma toda la semana los docentes mandan a la dirección del programa qué han hecho en la semana yo verifico qué actividades han hecho los docentes y ellos también comentan y cuando qué estudiantes no se conectó por qué no se conectó entonces siempre estamos muy pendientes de todas las actividades que ustedes realizan con sus docentes otra pregunta muy frecuente es qué hago si no me he podido conectar en línea a las clases virtuales y enviar mis trabajos debido a que tengo dificultad con la conectividad a internet en este caso para los primeros parciales les comento que hubo un grupo de compañeros de ustedes que tuvieron dificultad para presentar el primer parcial y esta semana desde Viceratoria Académica se les abrió ese espacio para que pudiesen mandar sus trabajos por el medio que ustedes pudieran ya sea whatsapp correo electrónico o la misma plataforma esclavio entonces cuando el docente cuando ustedes no pueden enviar al docente una actividad en un tiempo el docente puede recibir esa actividad en un tiempo diferente lo importante es que puedan ustedes mandar sus actividades y si no la idea es que ahora en el mes de junio de acuerdo a lo que la ministra de educación habló anoche nosotros siempre ustedes tienen que tener pendiente y presente que nosotros hacemos las cosas porque llevamos un lineamiento del gobierno nacional y del ministerio de educación nosotros nos regimos por ellos entonces nosotros no podemos tomar atribuciones si el ministerio no nos da los avales y los permisos para nosotros poder hacer ciertas actividades con ustedes en este sentido anoche la ministra de educación gracias a dios nos dio un parte de tranquilidad ya que se habían mandado muchas sugerencias de las diferentes universidades que tienen los programas del área de la salud porque es importante la parte de presencialidad sobre todo en los laboratorios la ministra anoche nos dio el aval para que obviamente con todas las las medidas de bioseguridad y todos los protocolos que el ministerio nos irá dando las pautas podemos regresar a la presencialidad con aquellas asignaturas teórico prácticas que necesitamos tener presenciales para poder completar nuestras competencias profesionales y es así como muchos de ustedes nos han escrito profe que vamos a hacer con los parciales finales con relación a los parciales finales hay asignaturas teóricas que el docente igual el docente ha sido autónomo para que ellos cojan la mejor estrategia para aplicar el parcial final ya les dije a ellos porque pues hablé con cada uno de sus docentes les dije les manifesté que cada docente hable particularmente con su grupo y en concordancia con ustedes llegan a un acuerdo cuál es la mejor cuál es la mejor estrategia puede ser el cuestionario cuando hablamos del cuestionario niños es 24 horas bueno 23 horas que ustedes tienen para resolver dicho cuestionario porque un intento es como si estuviéramos en la manera presencial cuando estamos en la manera presencial ustedes presentan su parcial una sola vez verdad sin embargo si ustedes tienen problemas de conectividad porque esa es la duda y la preocupación de ustedes cuál es qué va a ser el docente ustedes si tienen la oportunidad pueden mandar un pantallazo una foto voy a profe se me fue el internet se me fue la luz y luego el docente va a tener la la autoridad de ellos hacer nuevamente ese parcial ya sea el día siguiente o luego lo podemos hacer de manera de supletorios dentro de pago en qué mes en el mes de junio listo entonces en todo momento se le está respetando sus derechos en todo momento sabemos todo este inconveniente de conectividad que tenemos no únicamente ustedes nosotros aquí también puede ser que ahora estaba hablando con ustedes y de pronto se me vaya la luz se me vaya el internet porque nos ha sucedido a todos entonces es saber adaptarnos y es coger las cosas con tranquilidad y con calma en ningún momento el programa ni la universidad los ha querido afectar esto es un problema que fue a nivel mundial y es un problema que nadie lo esperaba nadie estaba preparado para la virtualidad entonces entonces ha sido un reto ha sido romper esquemas romper paradigmas reinventarnos cada día y si a ustedes ha sido difícil para nosotros como docentes porque lo hablo como docentes también ha sido difícil sin embargo todos los días podemos de nuestra mejor manera estamos atendiendo familia estamos atendiendo hijos estamos atendiendo bueno yo no pero muchos de mis compañeros están atendiendo clases con sus hijos también y sin embargo ellos cumplen a ustedes ellos han tratado de hacer de ustedes de también reinventarse y de hacer las cosas de la mejor manera para que ustedes también entiendan entonces con relación a los parciales esa es lo que vamos a hacer con los parciales finales de fisioterapia profe ¿qué va a pasar entonces en junio? nosotros ya teníamos un plan una estrategia ya habíamos hablado con todos los con todos los docentes de fisioterapia ya se tiene listo el protocolo se tiene listo los laboratorios con todas las especificaciones que diga el gobierno en cuanto a vamos a tener grupos pequeños eso también lo voy a hablar con mis docentes para mirar que ustedes no vengan todos los días a la universidad tratar de que apenas vengan una o dos veces a la semana dependiendo lo que el gobierno los lineamientos que el gobierno vaya a hacer de aquí a junio con las normas de seguridad con sus tapabocas con sus guantes y con sus batas que ustedes utilizan en los laboratorios la universidad pues también va a tener todos los protocolos de higiene de desinfección después de cada de cada uso de laboratorio se va a desinfectar todas las áreas que ustedes estén manejando entonces todos vamos a guardar la parte de protocolo se va a trabajar por grupos pequeños listo y la idea es que ese día que ustedes estén en los laboratorios tengan todas las clases con sus diferentes docentes de práctica que tengan asignaturas teórico prácticas ya por ejemplo en quinto semestre si quinto semestre va a tener clase con la profesora Diana pero al mismo tiempo también tienen clase con otra docente ese mismo día se van a hacer todas las clases listo para que no tengamos que ir dos ni tres días y al mismo tiempo no nos vamos a aglomerar sino que pronto un día vamos a cogerlo por semana qué día va a venir cada semestre de pronto en la jornada matinal un semestre en la jornada despertina otro semestre lo ideal es que ustedes la importancia es que ustedes nos van a estar aglomerados y vamos a guardar las medidas de bioseguridad que el gobierno ha dicho nuestra preocupación era esa nuestra preocupación era que ustedes pudieran completar sus competencias profesionales en la parte de los laboratorios eso es lo que vamos es lo que tenemos pensado a medida que el gobierno nos vaya dando más pautas yo también se las estaré dando a sus docentes para que yo la transmita también me preguntan profe usted por qué no nos ha llamado profe ustedes son 288 estudiantes antes tenía la facilidad que ustedes iban a mi oficina me podían contactar en la oficina yo puedo ir a sus salones de clase pero ahora con la virtualidad obviamente las responsabilidades también como directora de programa también aumentaron porque tengo que estar reuniéndome con diferentes personas para mirar cómo podemos nosotros mejorar la parte de virtualidad con ustedes qué más estrategias podemos hacer entonces ha sido un poco difícil pero para eso yo me reúno con los docentes yo le informo a los docentes y los docentes por cada grupo ellos les van manifestando a ustedes lo que el programa está realizando entonces igual yo tengo mi whatsapp mi teléfono ustedes me pueden contactar muchos me han contactado por whatsapp yo les respondo otros han sido por correo electrónico también les he respondido entonces mi oficina está de puertas abiertas cuando ustedes tengan cualquier duda con mucho gusto yo se las podré resolver otra pregunta muy frecuente es ¿debo conectarme a las clases en el mismo horario que tenía en la presencialidad? en este caso ya era concertar cada uno de ustedes con sus docentes la idea era respetar los espacios porque muchos docentes igual siguieron trabajando los docentes medio tiempo y catedrático trabajaban en otras partes y la idea era poder mantener esos espacios sin embargo como todos sabemos tenemos espacios sincrónicos y espacios asincrónicos los sincrónicos es cuando hacemos de manera presencial la clase con el docente y los asincrónicos es cuando dejamos actividades como foros que los podemos resolver en tiempo no real lo ideal fuera eso que trabajamos en el mismo horario pero si por equio ya circunstancia por ejemplo al docente el día que tenía la clase con ustedes no la pudieron dar porque el docente se quedó sin luz se quedó sin internet entonces él puede reacomodar redistribuir su horario en otro horario que no afecte a ustedes con sus docentes de las otras asignaturas pero todo es concertado todo es dialogado otra pregunta muy frecuente si no me conecto a una clase en línea el docente me puede colocar en asistencia no por la parte de virtualidad no estamos colocando en asistencia a niños para nada si ustedes no se pudieron contactar con el docente lo importante es que si el docente deja una actividad que ustedes puedan subir esa actividad ya sea a Esplavia o por los medios que ustedes hayan dialogado con el docente ya sea por whatsapp ya sea por correo electrónico entonces no sé Elise si comenzamos a responder las preguntas de los estudiantes bueno aquí Belkis Feria pregunta que se encuentre inconforme en cuanto a la práctica con una asignatura no están de acuerdo con lo que les sugieren porque exponen nuestra vida en relación a esa pregunta Belkis vuelvo y repito creo que más adelante un poquito cuando estuvimos hablando por relación a volver a las clases presenciales se va a hacer con todo el rigor del caso guardando todas las medidas de bioseguridad Belkis y si el ministerio nos da el aval y el gobierno nos da el aval de que ustedes puedan regresar a la universidad con todos los protocolos la ideal es que ustedes vuelvan ¿por qué? para que puedan completar esas competencias que se les son necesarias sobre todo ahora que ustedes van para prácticas de octavo semestre entonces guardando toda la riguricidad guardando todo el protocolo ustedes pudiesen venir obviamente vamos a limitar los espacios vamos a limitar los tiempos de pronto antes teníamos íbamos a atender el paciente ¿qué te digo? ocho semanas cuatro semanas ahora va a ser un tiempo más limitado todo lo importante es que ustedes puedan adquirir esas competencias esas destrezas con sus pacientes listo pero en ningún momento hemos querido que ustedes vayan a poner su vida si el gobierno nos está dando esos nos está permitiendo eso es porque porque se ha dado cuenta que es importante porque no únicamente es fisioterapia hablamos de medicina hablamos de fonodiología hablamos de todas las áreas de la salud que ustedes como bien saben manejamos más la parte de práctica entonces después que guardemos toda la parte de bioseguridad pues no creo que hay ningún inconveniente que ustedes puedan venir a atender sus pacientes en los laboratorios del programa sigue tú Lise con la pregunta y yo voy respondiendo sí claro sí claro profe la estudiante Janey pregunta ¿qué pasa con las prácticas que son con pacientes en la IPS? bueno es parecida la respuesta pero cambiando de contexto ¿verdad? en las IPS bueno en cuanto a octavo semestre Janey y para todos los estudiantes de octavo semestre como bien saben ustedes no depende de nosotros depende del sector externo depende de todo lo que el gobierno le vaya diciendo a esas IPS y a esas clínicas que pueden ir abriendo con ciertas restricciones en el caso de octavo semestre estamos dialogando con la clínica Corpo Sucre con la doctora Lauren para mirar cómo vamos a volver nuevamente a la presencialidad con ustedes estamos en diálogo estamos haciendo unos comités con ella para mirar si vamos a volver en qué tiempo vamos a volver y obviamente pues las restricciones van a ser bastantes no van a estar todos ustedes al mismo tiempo van a estar por cada hora van a atender apenas dos pacientes entonces va a ser mucho más limitado pero estamos en eso para que ustedes vuelvan nuevamente a sus prácticas de octavo con relación a San Rafael obviamente San Rafael pues ya es otra institución que depende también del gobierno porque ellos dependen del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con ellos hemos dialogado pero ellos están un poco más reacios a volver ahora en junio y julio entonces en ese caso también hemos pensado creo que los incluso sus profesores les han dicho algo de mirar si podemos llevar a nuestros laboratorios a aquellos pacientes neurológicos para que ustedes puedan realizar la intervención en la parte neurológica con esos pacientes obviamente pues con todas las partes de bioseguridad que debemos tener sin embargo estamos buscando la mejor estrategia para ustedes ok bien profe Natalia Maldonado pregunta ¿cómo harían los estudiantes que no viven en Cincelejo? una pregunta importante y ya anoche me hacía la misma pregunta cuando estaba escuchando a la ministra de educación y hoy también le hacía la pregunta a mi vice-rector académica ella el día de mañana tiene una reunión importante a nivel nacional con todos los vice-electores académicos de estas carreras que tienen el tema de salud sin embargo nosotros queríamos que el gobierno debe sacar un permiso especial una resolución también para aquellos estudiantes que viven en otros departamentos en otros municipios puedan acceder a venir a dar sus clases y si no es el gobierno nacional pues debería ser el gobierno municipal o el departamental entonces en su momento si el gobierno nacional no dice nada pues la universidad mandará una notificación al gobernador y al alcalde para que ellos nos colaboren con aquellos permisos para que ustedes puedan los que no son de acá de sincero puedan ingresar a dar sus clases acá entonces eso es un proceso no vamos paso a paso a medida que se van presentando las dificultades vamos solucionándolas ok bien Camila Camila Urzola séptimo semestre comenta algo parecido que habíamos dicho anteriormente que pues presentan inconformidad respecto a la asignatura de rehabilitación integral pero pues usted dio ya una respuesta al respecto ¿cierto profe? sí sí ya la di entonces invitamos a Camila de que a que pues cuando ya finalice o que ya esté disponible el video pues pueda ver la grabación y sin embargo para mayor información por supuesto sus docentes están disponibles y nuestra decana también no solo en este espacio sino en el momento que lo requieran bien voy a a buscar otra pregunta por acá Diana dice Diana Jiménez séptimo semestre solicita una reunión por Zoom con usted ya que no están de acuerdo bueno parecido a esto entonces bien si se puede concertar ¿cierto profe? una reunión sería muy bueno para aclarar dudas puntuales porque es una asignatura en específico que están comentando claro que sí con mucho gusto yo hago la ellos incluso pueden hacer la reunión y me invitan a mí yo estoy disponible para hacer la reunión con ellos claro que sí y aclarar las dudas incluso con la misma docente también listo Johnny pregunta me gustaría saber si para el próximo semestre habrá algún descuento para las matrículas porque como sabrá este semestre se pagó completo y no dimos sino un mes de clases Johnny bueno ¿cómo así que dimos un mes de clases? todo lo que hemos trabajado en la virtualidad Johnny estamos trabajando las asignaturas estamos trabajando los contenidos programáticos los docentes por eso es que varios docentes nos vamos hasta junio porque no hemos terminado la parte teórica ni hemos terminado algunas unidades en las asignaturas por eso nos vamos hasta junio pero los docentes porque si tienen algún docente que no les ha dado las clases como es debido pues por favor me informa para yo dialogar con el docente porque el seguimiento que se han hecho y las evidencias que el docente ha mandado es que los docentes están cumpliendo con sus asignaturas con sus planes de asignaturas ya entonces que no estuvimos presencial un mes pero todo este mes y medio que hemos pasado en la virtualidad hemos trabajado ustedes han trabajado y los docentes han trabajado las competencias y los temas se han cumplido entonces por eso mismo aquellas asignaturas que son teórico prácticas y que de pronto les falta ese componente práctico lo vamos a hacer en el mes de junio ya y si son varias horas va a ser entre junio y julio eso es lo que tenemos otro programado cada docente antes de esto ya me habían mandado a mí aquellas horas y aquellas competencias que deberían adquirir los estudiantes en los laboratorios entonces ya todas esas horas están concertadas con los docentes para que si la ministra aceptaba esto y gracias a Dios lo aceptó ustedes podrían venir entre junio y julio a dar esas horas prácticas que les hace falta para completar su plan de asignatura pero si hemos dado clase Johnny ya hemos tratado de completar sus planes de asignaturas desde la virtualidad ok María en cuanto al descuento Johnny bueno esos son directrices desde la universidad estamos esperando hasta ahora no ha dicho nada el señor rector pues estamos esperando más adelante cuando se reúna el comité el consejo académico si van a salir algunas preguntas hasta ahora está lo que está en la página de Corpo Sucre ok María Rodríguez pregunta ¿cómo eran los practicantes con las vacunas? bueno María tengo entendido que la profesora Diana ya estuvo reuniéndose con ustedes con sexto semestre con relación a las vacunas lo importante ahora es que ustedes que puedan salir que ya ahora en junio ya salgamos con la parte de protecciones ustedes puedan comenzar a aplicarse aquellas vacunas igual voy a hablar con la profesora Diana este es un comité que tengo pendiente para verificar cuáles son esas vacunas importantes y indispensables que ustedes deben tener aplicadas en séptimo semestre y mirar cuáles se pueden aplazar para que en el transcurso del otro semestre ustedes se las puedan ir aplicando entonces voy a hablar con la profesora Diana para mirar cuáles son esas vacunas que son indispensables que deben de tener antes de ir a la práctica en séptimo y cuáles vacunas se pueden aplicar durante el transcurso del próximo semestre ok bien algunos bueno repiten algunas preguntas por ejemplo lo del descuento aquellos que viven por fuera de Cinceleos que no tienen posibilidades de retornar recordemos que todo va de acuerdo a los lineamientos de por supuesto el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional las medidas que haya que tomar entonces de acuerdo a esto la universidad tomará decisiones bien entonces comprendemos que hay incertidumbre queremos ya respuesta pero pues es algo que todos lo estamos viviendo sin embargo como bien ha indicado la profe estamos en marcha y como dicen coloquialmente un día a la vez no quiere decir que esperemos a ver que pase mañana y ahí vamos resolviendo pero ahora no vamos a resolver nada no estamos a diario cierto profe los profes pasan en reuniones con vicerrectoría académica todos los días buscando soluciones planteando situaciones para tener respuesta para ustedes entonces estamos atentos a todo eso profe no sé si quería complementar alguna incluso todos los directores de programa a nivel nacional nos reunimos constantemente tenemos un grupo de whatsapp así como ustedes los tienen nosotros tenemos un grupo de whatsapp de todos los directores de programa a nivel nacional buscando soluciones buscando estrategias para poder lograr y que puedan incriminar ustedes su semestre con toda la normalidad y con también a nivel de la costa también nos hemos reunido los directores de programa buscando esa estrategia y de pronto uno da una solución y el otro la coge y el otro entre todos hemos tratado de ir buscando esas soluciones para todos no únicamente es fisioterapia cuerpo sucre es a nivel nacional es a nivel mundial donde tenemos estas dificultades por la virtualidad sin embargo tenemos un parte de tranquilidad con la parte de ese mes que vamos a tener de manera presencial ok Ana Fernández comenta si habría alguna posibilidad que haya flexibilidad en los horarios para los estudiantes que viven por fuera de Cincelejo que sean por la mañana o que no sean muy tarde porque pues por aquello del transporte es decir como lo dije al inicio de pronto ya no estaba vamos a ese es otra reunión que me toca hablar con mis docentes pero vamos a tratar de hacerlo por semestre de pronto un día el lunes por decir un ejemplo viene quinto semestre el lunes el martes viene segundo o sea la idea es que ustedes vengan máximo dos veces a semana máximo y eso dependiendo la cantidad de horas de asignaturas teórico prácticas que tengan y qué cantidad de horas prácticas le falte pero la idea es esa la idea es pensando en ustedes pensando en su bienestar y por la parte de transporte no vengan máximo dos veces a la semana eso lo vamos con el tiempo con los docentes por semestre para que cada cada semestre me diga sus horarios y los días y luego los vamos a socializar con ustedes ok Miguel Rodríguez pregunta en las prácticas de junio Corpo Sucre proporcionará los elementos de protección necesarios para las clases no Miguel es como cuando tú vas a salir al centro vas a salir al médico tú te debes de colocar tus guantes y si vas a estar tocando transporte público te colocas perdón el tapabocas y si vas a estar tocando transporte público te colocas los guantes ustedes tienen sus batas que son batas manga largas y largas que son batas y los uniformes antifluidos que ustedes tienen esos uniformes antifluidos les van les van a proporcionar cierta también cierto cuidado y cierta protección además de la bata listo lo que yo les aconsejaría es que después que ustedes terminen las actividades se puedan quitar esa ropa e irse con una ropa particular para su casa igual van a tener todo lo que es el alcohol el lavado de manos para evitar y disminuir cualquier tipo de contagio bien Diana Jiménez pregunta la universidad se compromete a brindarnos las unidades prácticas de las asignaturas posterior a la cuarentena y a lo que decida el gobierno eso ya lo respondimos que vamos a tener el mes de junio y julio para terminar todas aquellas asignaturas teórico prácticas que necesiten el uso de los laboratorios nosotros estábamos esperando las directrices del gobierno para poder hacerlo María Carrascal es de octavo semestre bueno pregunta ¿cómo será la modalidad o la metodología para octavo semestre? sabiendo que es netamente práctico va parecida a la respuesta ¿cierto profe? sí ya la respondimos la estamos hablando estamos dialogando con la ella está actualmente en octavo semestre o va para octavo semestre exacto ya en agosto pues como dijo el presidente anoche ya en agosto pues ya vamos a tener mucho más presencialidad sin embargo como la ministra decía vamos a tener un componente teórico presencial y un componente virtual o sea la virtualidad no se va a desquitar del todo ¿por qué? porque la idea es que no estemos no estemos mucho tiempo aglomerados entonces las clases virtuales van a seguir pero vamos a tener clases presenciales y en la parte de prácticas de octavo semestre pues vamos a tenerlas con toda la restricción que el gobierno y el ministerio de salud nos diga con relación a cómo los protocolos para ellos ir a atender a sus pacientes pero hasta ahora sí vamos a tener la práctica de octavo ok a ver permítanme es que algunos están escribiendo y luego borran algunos no las leo hago la aclaración para Wadis porque ya la profe ha respondido algunas preguntas relacionadas por ejemplo con el descuento con el transporte con las prácticas entonces algunas que no leo es porque ya la profe ha respondido entonces Daniel Betín noveno semestre y varios egresados no graduados tenemos algunas dudas por lo cual solicitamos una reunión en Zoom con respecto a algunas inquietudes en cuanto a la docencia servicio ok sí porque ya no se mete pues ya es netamente el sector externo ya no depende nada de cuerpo sucre entonces y es donde donde está el mayor foco ¿no? de contagio son las clínicas entonces las clínicas han estado muy reservadas en cuanto a volver nuevamente con los estudiantes estamos en diálogo con las diferentes clínicas como es el San Jerónimo la clínica de la Costa la clínica Santa María para mirar ese tiempo de volver nuevamente a la presencialidad con todas las y obviamente en el caso de ellos sí con las medidas del caso mucho más rigurosas ¿no? entonces claro que sí que ellos organizen la reunión y yo con mucho gusto asisto y la profesora Diana también ok Lori Angie pregunta para los que pagamos el semestre aprovechando el descuento excepcional ¿cómo se va a manejar si todavía no hemos terminado el semestre? bueno Lori en este caso pues la universidad mirará los tiempos porque en el caso de fisioterapia como es un programa que nos falta ciertas horas ¿verdad? igual van a guardarle ustedes ese tiempo excepcional en este caso me toca hablar ya directamente con la doctora Lidia Martínez y con el doctor Alejandro Jaramillo para dependiendo cuando terminemos las clases teórico prácticas ustedes también se les pueda mantener ese 10% de descuento pagando pronto pago porque obviamente no es culpa de ustedes ¿no? ni es culpa tampoco del programa es sencillamente a partir de todo lo que ha pasado con la pandemia pues todas las fechas se corren entonces en este caso obviamente de una manera proporcional se les guardará a ustedes también ese tiempo para que ustedes hagan su matrícula excepcional y después de todo recuerden que no es necesario que las notas estén subidas en plataforma para que ustedes puedan pagar su semestre ya eso no es impedimento también para que ustedes paguen su semestre ahora que me acuerdo ustedes pueden también directamente pagar su semestre porque es excepcional para y no necesariamente han tenido que terminar el semestre ni que estén las notas subidas en plataforma ok ustedes pueden pagar sin necesidad de haber terminado el semestre Leti comenta si en junio sucede la posibilidad de que muchos estudiantes no puedan asistir ¿qué pasaría? bueno como dijo Lisset ahorita como tú misma dijiste Lisset cada día trae su propio afán cada día hay que ir resolviéndolo paso a paso vamos a esperar primero que llegue junio vamos a esperar primero que dicen los alcaldes que dicen los gobernadores si ustedes ven que en su municipio no hay contagio de COVID aquí en Sincelio apenas ha habido dos contagios de COVID entonces si en su municipio no lo hay y cubriéndose con la sangre de Cristo como siempre debemos ser como buenos cristianos y como buenos creyentes pues nada nos va a suceder entonces vámonos paso a paso vamos a esperar que pase de aquí a junio y que otras medidas saca el gobierno en relación a esos estudiantes que están en otros municipios bien Miller Salcedo creo que alguien más también había preguntado respecto a qué medidas se tomarán con los menores de edad no o sea que si de pronto usted le comprende a qué hace referencia con menores de edad si es con la intervención me imagino en la práctica debe ¿puedes aclarar por favor en el chat si te refieres como tal? debe ser para la práctica con niños en ese caso pues primero con el consentimiento informado como ustedes bien saben el consentimiento informado del padre pues obviamente no pudiese ir el chico a su consulta es como si estuviéramos tenemos que hacer una idea mis amores que es como si estuviéramos en una consulta médica si tú estás enfermo si tú necesitas ir al médico tú vas al médico con todas las medidas de seguridad necesarias lo mismo pasaría con estos niños porque la universidad va a tener todos los protocolos para que ese niño pueda ser atendido obviamente con todas las restricciones apenas lo tocará uno o dos estudiantes y los demás observarán listo pero eso es lo que hemos pensado igual me toca sentarnos ya con el grupo docente en este caso la profesora Liliana a ver qué otras medidas podemos tomar con relación a los niños ok bueno por lo pronto no he dado más preguntas como les indiqué pues la de algunos no las he leído porque va acorde a las mismas que preguntas que antes han realizado entonces este espacio recuerden que es para aclarar sus dudas para que ustedes sientan más tranquilos quisiéramos tener respuesta a absolutamente todas las incertidumbres y todo pero pues lamentablemente de algunas no podemos aunque quisiéramos entonces les invitamos a que siempre estén atentos así como les ha indicado su decana que siempre estén atentos a nuestras redes sociales nuestra página principal a los comunicados que siempre está emitiendo la institución y esto es importante no dejarse llevar por el run run es que me dijeron es que me dijo un compañero es que un vecino escuchó es que estoy siguiendo X página y en esa página dicen algo diferente la información debe ser la oficial la que indique su institución ustedes son nuestros estudiantes por ende deben escuchar a su institución y cualquier duda o inconformidad diríjanse a la persona encargada o al área encargada en este sentido si es académico aquí tienen a sus docentes tienen a su decana en caso de que puede pasar con algunos grupos me ha pasado yo creo que algunos están acá conectados que me conocen que iban a mi oficina profe necesitamos que nos colabore porque nos está pasando tal situación con X docente entonces si las requieren con muchísimo gusto estamos atentos y por supuesto no saltarse los conductos primero con el docente luego con su decana y si necesitan apoyo de bienestar por supuesto que sí desde bienestar estamos para apoyar no estamos para mandar más que la profe o más que los docentes no simplemente somos mediadores como siempre les he aclarado en ese sentido profe acá Miller nos hace la aclaración que pues se refiere a los estudiantes que son menores de edad como tal pues nuestros estudiantes que sean menores de edad Miller creo que bueno si es respecto a los estudiantes relacionados con las prácticas ya la profe nos aclaró verdad pero creo que no tenemos estudiantes menores de edad en la institución y si tenemos pero estudiantes que están más buenos primero en primero más que todo en primer y segundo semestre pero ya son estudiantes menores de edad que tienen 17 años ya van a cumplir 18 o sea las mismas medidas ¿no? Claro Miller de todas maneras recuerda que podemos estar en contacto cualquier información o eventualidad o si sus familias también las personas que les está apoyando financieramente o esa persona que está ahí apoyándoles en su proceso académico si tienen alguna duda también pueden contactarnos y con mucho gusto estaremos atentos porque entendemos que muchas de las decisiones que de aquí en adelante se van a tomar no todas dependen de ustedes puesto no muchos de ustedes no trabajan y no tienen esa opción de pagar su semestre pero sí sus familiares sus padres entonces con mucho gusto estaremos atentos y para quienes trabajan y tienen alguna inquietud porque dicen estoy trabajando y necesito que escuchen o alguna petición con muchísimo gusto también no cerramos la puerta a ninguno siempre vamos a estar prestos para para escuchar Alejandra Rivero me gustaría que para el próximo semestre solo matriculen materias teóricas y las prácticas se posterguen para otro semestre bueno Alejandra ya la ministra y el mismo señor presidente nos dijo que ya en agosto pues sigamos a retomar la presencialidad pero con ciertas restricciones es decir obviamente con aquellas asignaturas que son teórico prácticas vamos a tener nuestros espacios para que ustedes puedan alcanzar sus competencias en las asignaturas teórico prácticas pero habrán clases que podrán ser virtuales para evitar estar todo el tiempo en la universidad eso es lo que la ministra anoche nos intentaba decir que no siempre vamos a estar de manera presencial en la universidad si tenemos una clase teórica que la podemos dar por Zoom que la podemos dar por MIG la podemos dar y no tenemos que venir a la universidad pero una vez que vengamos a dar nuestra clase práctica obviamente vamos a estar en nuestros laboratorios entonces no veo ninguna incertidumbre o duda que tú no puedas matricular tus asignaturas teórico prácticas ok profe acá Aura Gómez creo que nos aclara un poco más la duda de Miller respecto a los menores de edad recordemos que hay unas restricciones por los dígitos de la cédula entonces indica que pues cómo sería entonces para que los menores de edad puedan también acceder a todas las clases y todo siendo que es diferente la restricción para ellos yo me supongo que porque eso vuelve y le repito eso a medida que ya el gobierno eso es como una cadena eso va como una como una secuencia primero el gobierno nacional el gobierno nacional va sacando y va bajando a lo que son las alcaldías las gobernaciones para que obviamente los gobernadores y alcaldes hagan los respectivos ajustes en este caso que en este caso no podríamos tener pico y cédula para los estudiantes que van para la universidad porque si no nunca nos pondríamos de acuerdo en cuanto a las horas prácticas porque nunca van a estar todos los estudiantes entonces la idea es que la idea es que esa restricción a ustedes no se les dé que con el pico y placa no la tengan ok profe Mallory Villa comenta un caso de una compañera en particular invitaría entonces a Mallory de que se contacte con la profe pues es respecto a que no puede salir pues por todo verdad porque quizá está en otro departamento o en o en alguna vereda o corregimiento que se dificulta porque entendemos de que si bien hay unas medidas nacionales pero también encontramos que hay corregimientos veredas que tienen unos cabildos y demás por dar un ejemplo verdad entonces todos tienen unas particulares entonces invitamos cierto profe pues a que la puedan contactar y comenten su particularidad para que se vaya de manera particular que me llame igual como se hizo ahora por ejemplo hemos tenido estudiantes que tienen problemas con la virtualidad hemos sido flexibles para que manden las actividades por los diferentes medios que ustedes puedan mandarlas así mismo vamos a hacer con esos estudiantes ahí miraremos de qué manera los podemos ayudar será que de pronto entonces en agosto hagamos unos unas horas tutoriales con ustedes para que puedan completar esas competencias que de pronto no pudieron dar entre el mes de junio y julio o sea ya eso va dependiendo del número de estudiantes que tengamos con esa particularidad ok profe entonces de todas estas participaciones quienes hemos visto un poco más inquietos por su desempeño académico no tanto el desempeño académico su formación verdad es los jóvenes que están ahorita en prácticas entonces les invito a que pues así como muchos le han propuesto aquí a la decana tener un encuentro particular con ella por el medio que ustedes elijan puedan aclarar aún más las dudas que en este espacio pues no no alcanzaremos del todo porque hay particularidades verdad respecto a prácticas y vamos a ir cerrando el espacio es hasta las 5 entonces ya a veces uno dice una hora es mucho y mire que acá nos ha rendido bastante esta hora entonces profe aquí voy a leer otra más a ver algunas son relacionadas bueno Natalia ¿cómo se haría si no se vuelve a las clases presenciales y cómo y cuándo culminar el semestre? bueno ya la profe ha estado respondiendo al respecto María si quieres me repite la pregunta que no de pronto estuvo relacionada con las anteriores profe esperamos entonces la pregunta de María María Rodríguez cerramos ella dice que qué pasará con los practicantes del séptimo que no han podido culminar sus prácticas y la tienen que realizar en los colegios María Alejandra como dijo Lice vamos a hacer una reunión ya específica con los estudiantes del séptimo con los estudiantes del octavo con los estudiantes del noveno para mirar esas particularidades que tiene cada cada semestre y cada práctica ya que como vuelvo y le repito no depende de nosotros depende de las instituciones en ese caso tendríamos que de pronto hacer un plan de choque eso es lo que tenemos que hablar ya con cada uno de ustedes y con los supervisores vamos a esperar mañana que habla a nivel nacional la doctora Sonia con el Ministerio de Educación a ver qué otras pautas pueden dar ellos con relación a todas estas dudas que ustedes tengan entonces cuando la doctora Sonia nos retroalimente así que podemos dejar esas reuniones para mediados de la próxima semana donde ya les pueda tener más claridad con relación a estas prácticas especiales ok listo profe entonces algunas palabras que quiera compartir con sus estudiantes para pues ir cerrando las intervenciones bueno entonces primero agradecerles por haber aceptado la invitación a tomarnos un café esta tarde a resolver las dudas que ustedes tenían pero también decirles que ustedes tienen un cuerpo docente que los quiere un cuerpo docente que se preocupa por ustedes que se preocupa por su bienestar que a veces no dormimos pensando qué estrategias vamos a hacer con ustedes que hemos escogido a nuestros hijos hemos escogido a nuestros esposos nuestras parejas para poder hacer las prácticas a través de videos entonces también es de pronto ustedes valorar el esfuerzo que sus docentes hacen por darles una clase con calidad y recordarles que no ha sido fácil recordarles que esto es una pandemia a nivel mundial que nos cogió de sorpresa que Dios lo permitió de pronto ustedes pensarán profe pero para qué pero ustedes me supongo si ustedes son han tenido más tiempo con su familia han podido compartir más con sus padres por ejemplo yo tenía tres años que no pasaba un cumpleaños con mis hijos y lo pasé este año entonces son cositas que ustedes tienen que comenzar de pronto a hablar con sus familias con sus padres con sus hermanos y también tener un tiempo de reflexión un tiempo de buscar de Dios un tiempo de tener ese contacto con nuestro Padre Celestial y recordarles que tienen una directora de programa y un cuerpo docente que se preocupa por ustedes y que siempre estamos prestos para ayudarlos que si no me puedo contactar con todos ustedes es difícil yo contactarme con cada uno de ustedes pero ustedes tienen mi whatsapp creo que todos los estudiantes lo tienen y si no copienlo ahora lo noto ahí por el chat es el 300 365 52 13 me pueden contactar obviamente a horas laborales también es bueno recordarles eso que sus docentes también tienen familia que sus docentes también tienen otras responsabilidades que ellos también tienen un tiempo también para que ellos puedan hacer cosas particulares y personales respetar ante todo a sus docentes porque lo mejor recuerden que yo siempre se les he dicho a todos nosotros estamos formándoles de manera integral y cuando hablamos de integralidad hablamos de respeto hablamos de responsabilidad sus docentes merecen respeto todos todos merecemos respeto así como ustedes merecen respeto nosotros como docentes también merecemos respeto entonces los invito a eso a estos espacios de reflexión sea para eso para que ustedes piensen y que tienen una carrera tan bonita y que no la dejen que no hablen más de su carrera que no hablen más de sus docentes que no hablen más de su programa somos un programa que hemos siempre luchado y velado por ustedes por el bien de ustedes los queremos mucho los hago lo digo en a voz de todo mi cuerpo docente los queremos los apreciamos deseamos lo mejor para ustedes les mando un fuerte abrazo que Dios los bendiga gracias profe varios de sus estudiantes acá agradecen haber aclarado dudas pues considero pues que habrán aprovechado bastante este espacio para eso aprovecho la inquietud que presentó Duván Figueroa respecto a los estudiantes que tienen crédito con ICTEX y la actualización o renovación ¿verdad? de su crédito Duván así como el profe Walter nos está apoyando en el chat te invito a que te puedas contactar con Yuranis la coordinadora de crédito educativo su correo es yuranis guión bajo gonzalez arroba corposucre punto edu punto co así mismo están las auxiliares de crédito y pues también nos puedes contactar a mi correo permanencia arroba corposucre punto edu punto co y te podré facilitar también sus correos para que puedas aclarar las dudas y se programen recuerden que muchos tienen este tipo de crédito ya sea con ICTEX o con otra entidad hagan las indagaciones con tiempo para que tanto ustedes como la persona que la apoya financieramente puedan tomar la mejor decisión ahora le doy el paso a la directora de bienestar institucional que también quiere hacer una intervención bueno chicos me alegra poder saludarles por aquí por este medio invitarlos a que participen en todas las actividades de bienestar institucional y todas las actividades de la institución investigación emprendimiento internacionalización todas estas áreas están trabajando de la mano con su directora del programa para poder llegarles a la casa como ha dicho el ministerio de educación muchas veces esto es un proceso de adaptación ni ustedes ni nosotros lo esperábamos por supuesto que queremos verlos queremos tenerlos en el aula de clase queremos hacer clases presenciales queremos hacer actividades presenciales que más que ustedes que llenan de alegría todos nuestros días los tenemos allá al lado de la oficina de bienestar y son muy amigos de nosotros para tenerlos ahí y ese compartir diario que tanto extrañamos decirles que esta carrera de verdad que ustedes escogieron toma mucha más fuerza en estas épocas de pandemia porque amerita además un cuidado especial a las personas y son ustedes quienes pueden poner el ejemplo en eso quiero felicitarlos decirles que estamos para servirles que pueden contactarnos en cualquier momento ya les había indicado el profesor Walter en nuestras redes sociales y también en la página web está todo un directorio de contacto de todas las personas que hacen parte de la institución para que allí nos escriban nos llamen que sientan que estamos cerca aunque tengamos que vernos a través de una pantalla nosotros estamos de corazón con ustedes nosotros anhelamos estar en nuestra sede estar con ustedes pero infortunadamente pues tenemos una pandemia que está atacándonos sin selejo al mundo entero y tenemos que regirnos por unos lineamientos del gobierno nacional para los que se están uniendo un poquito tarde decirles que este café con su decano queda grabado en esta página de youtube ustedes pueden entrar y revisarlo para ir aclarando dudas que la doctora Janet está en disposición de atenderlos en cualquier momento reuniones llamadas telefónicas mensajes recordando lo que ya manifestó pues dentro del horario laboral y por supuesto todas las áreas de la institución están en disposición de atenderlos si tienen cualquier duda inconveniente no duden en contactarme también pueden dejar voy a dejarles mi teléfono por aquí en el chat para que también me puedan contactar en cualquier momento que puedan tener dudas inquietudes dificultades y recuerden cada uno de nosotros quiere una particularidad distinta y debemos hablarla debemos conversarla con la doctora Janet con el área de bienestar para poder llegar a acuerdos con sus docentes también y poder manejar esta situación de la mejor manera que todos salgamos bien que se cuiden ustedes cuídense mucho cuiden a su familia y recuerden que están aquí en nuestros corazones en los corazones de todos los que hacemos parte de la familia Corpo Sucre muchas gracias bien ahorita pues algunos estudiantes como Daniel y Marcela comentan respecto a las horas de bienestar institucional como en un principio les dijimos es importante que sigan vinculados con las redes sociales y nuestra página principal bueno puedo explicarle un poco en cuanto a las horas de bienestar mencionaba Daniel las horas de bienestar recuerden que es un requisito de grado y son 40 horas que debemos cumplir en el recorrido por toda por la institución en sus 10 semestres es decir que si no hago 4 horas cada semestre al décimo ya tengo las 40 horas sin embargo si estoy en el último semestre en el penúltimo y necesito rápidamente cumplirlas porque es un requisito de grado pues es muy fácil en un mes pueden cumplir esas 40 horas en un día pueden cumplir las 40 horas entonces les invito a dos cosas primero a que revisen nuestros canales de comunicación en redes sociales facebook e instagram corposucre redes y o arroba corposucre en instagram allí diariamente publicamos todas las actividades que tenemos y las horas que le suman a través de sus correos electrónicos institucionales enviamos de manera semanal la agenda de todas las actividades de la semana y en nuestra página web allí en la sección de noticias está la programación de todo el mes entonces ustedes podrían ver en qué actividades pueden ir cumpliendo cuáles son afines a sus gustos y cuáles pueden ir cumpliendo les voy a poner dos ejemplos o tres hay una una actividad que es permanente todos los martes hacemos un cine club un foro de cine club donde invitamos una persona experta que nos hable alrededor de una temática en una película que recomendamos los días jueves como vemos en la película que dura aproximadamente dos horas dos horas y media y luego tenemos un foro con este experto esa participación en el foro nos va a sumar cuatro horas si yo participo en los cine club entonces yo en diez encuentro los cursos que también están colgados en nuestra página web en la sección de noticias también están en nuestras redes sociales y también están en sus correos electrónicos que la realizan a través de una plataforma de google les dan un certificado de 40 horas ustedes lo realizan lo pueden realizar en una semana si son muy juiciosos le dan un certificado de 40 horas ustedes nos reportan ese certificado a bienestar inmediatamente tienen las 40 ya tienen horas han sido parte de la de pronto de algún grupo de karaoke estaban muchos de fisioterapia cantaron resumaron todos mejor dicho cuatro horas tuvieron un equipo en el campeonato virtual de softball que también fue bastante acogida por su facultad participaron animaron ese campeonato duró alrededor de cuatro horas fueron cuatro horas que le sumaron entonces yo la verdad les invito a que estén muy pendientes en un mes y participan en estas actividades lúdicas lo pueden hacer y si finalmente no alcanzan pues entonces tienen estos talleres o cursos que les hemos recomendado que solamente realizando uno recomendamos cerca de siete cursos usted escoge ahí el que le gusta realiza uno y con ese suma sus 40 horas dice también Daniel que qué controles llevan de eso todos todos los controles nosotros siempre en las actividades les preguntamos al principio Licef les fue indicando que por favor en los mensajes dejaran su nombre y semestre porque necesitamos saber qué es los portadores están muy pendientes de sus nombres y van sumándolos nosotros tenemos un registro de estas horas y hemos construido reconstruido la información desde 2015 entonces la tenemos desde 2015 hasta ahora 2020 sumando todas las horas de participación que ustedes acumularon a lo largo de su formación siempre firmamos asistencias cuando eran actividades presenciales y cuando son actividades virtuales ustedes siempre reportan allí sus datos de todos modos estas actividades siempre quedan grabadas y ahí nosotros vamos mirando pues la participación que tienen y llevamos el control muy preciso de cuántos son cuántas son las horas que llevan creo que no sí ya no no hay más preguntas bueno gracias a todos por su participación y esperamos esperamos poder seguir contando un estudiante estaba preguntando si habíamos pensado en aplazar el periodo académico Blavis no no hemos pensado en ningún momento aplazar el periodo académico y más ahora con lo que la ministra nos dijo y nos dio esa parte y el señor presidente pues no la verdad es que no si pudimos este semestre soportar más con la virtualidad el otro semestre que vamos a tener más clases presenciales y obviamente sus clases teórico prácticas no veo ningún inconveniente en hacerlo y menos en aplazar el periodo académico no para nada ok bueno les invitamos a que sigan en contacto con sus docentes y con su decana para seguir aclarando dudas de pronto algunos se conectaron un poco tarde o pues pueden seguir surgiendo dudas diferentes a las ya planteadas bien entonces ya ella les ha facilitado su correo también su número telefónico para que puedan seguir contactándola entonces les deseamos un buen resto de semestre sabemos que han puesto todo su empeño todo su esfuerzo y eso se va a ver se va a ver reflejado tanto en un futuro próximo como en todo lo que viene para su formación tanto como profesionales y como seres humanos porque de todo esto hay que aprender entonces sigan vinculados a todas las actividades que desde bienestar institucional hemos creado para ustedes todos lo hacemos pensando en ustedes en su formación integral y en que pues sea lo más satisfactoria posible su instancia en nuestra institución bien entonces damos por finalizado que estén muy bien y y y Gracias.